La reconversión monetaria en Venezuela entró en vigencia en medio de dudas sobre los efectos en su economía. Las medidas hacen parte de un plan de expansión y recuperación económica del presidente Nicolás Maduro para hacer frente a la crisis que atraviesa el país desde finales de 2017. Los ciudadanos hicieron fila a las afueras de cajeros electrónicos para obtener los billetes del nuevo cono monetario que comenzó a circular bajo el nombre de Bolívar Soberano y con cinco ceros menos. Bueno, estoy sacando los primeros. Son mis primeros billetes que tengo del Bolívar Soberano. El 2.000 equivale a 200.000. El de 5, 500.000. Estamos esperando, todos estamos en lo mismo. Yo creo que todos estamos en lo mismo, esperando qué va a suceder con esta nueva moneda soberana. El primer día del paquete de medidas fue decretado como no laborable, por lo que el comercio funcionó parcialmente y solo con pagos en efectivo. Esperar es una palabra recurrente. Nada está funcionando. Hasta donde yo sé, nada está funcionando. Esperando a ver qué dice el presidente, a ver cuándo se puede empezar a pagar con gusto, que esté activado todo lo que es la cuestión de las tarjetas. Hay que esperar. La reconversión económica aumenta el salario mínimo de los trabajadores en casi 3.500 por ciento, establece el Petro una moneda virtual como eje de la economía del país y eleva los precios de la gasolina. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Venezuela cerrará el año con una inflación de un millón por ciento.